Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en otra edición de Séptima Noche, en Celta Televisión con la cámara de Ariel Wolfram, desde Confitería de Espera, con la gentileza habitual de Gabriel Sandoval, la dirección de Andrés Berniano y nuestros invitados, la gente que de distintas formas ha contribuido a esta sociedad treserrollense tan rica en tantos aspectos. Hoy vamos a conversar con una señora, es una dama de una muy buena familia, que ha tenido también la solidaridad de volcarse totalmente en una profesión tan amigada como es la enfermería, la cual le ha dado mucha parte de su vida. Estamos conversando con Liliana Mena, ¿cómo está, Liliana? Bien, buenos días. Bien, gracias. Por supuesto que es un agradecimiento que hayas aceptado esta invitación, ¿no? Sí, es una cosa rara para mí, pero bueno, está bueno. Te agradezco, te agradezco muchísimo. Cuando debe ser una familia muy bien constituida es porque, bueno, con tu esposo, con Julio Alcaldi, con tus hijas, con tu nieto, con tus yernos, han formado una familia muy alodeante, muy integrada, ¿no? Gracias a Dios, sí, siempre, siempre. Qué bueno eso, ¿no? Siempre, sí. Yo siempre dije, de poner una planta, me decían, pone una planta de hortensia, no soy tu porticiosa, pensé, pone una planta de hortensia y casi las hijas no se te van de la casa. Y la puse. No quiero que se vayan, así que estamos siempre juntos. Bueno, a partir de italiano. Sí. ¿Tus abuelos vinieron de Italia? Sí, algo de Italia, de Francia. Francia, vos sabés que yo mi historia no la conozco. Sí. Porque mi mamá falleció cuando yo tenía dos años. Prácticamente no la conocí. No, es como que no tuve mamá. Sí, se está mal, no viviste. No, no. Mi papá trabajaba en el campo y después era albañil, así que me crié con mis hermanos. ¿Que criaste con tus hermanos? Con mis hermanos, sí. Y mi papá que trabajaba para traer dinero a la casa. O sea, los abuelos no había prácticamente, tampoco. No, no. Los únicos familiares que teníamos en ese momento, bueno, eran tíos lejanos de acá y después el resto de los tíos estaban en Mar del Plata. Así que, no. ¿Te criaste aquí? ¿Naciste aquí en Tresalú? Sí, sí, sí. Sí, nací. ¿En qué barrio vivías, por ejemplo? ¿En qué zona? En Bolívar, al 800, más o menos, me acuerdo que vivía ahí hasta que nos fuimos a la casita que tengo ahora, que la hizo mi papá. ¿Dónde? ¿La hizo tu papá? Sí, sí. ¿Cuál fue tu escuela primaria? La escuela 24. ¿La 24? Sí, la 24. ¿También cerca? Sí. ¿Sarca al barrio? Sí, sí, en el barrio, sí, sí. ¿Y después pudiste seguir estudiando o no? Mirá, yo terminé el primario de más grande porque como era la más chica y, bueno, tendría mis caprichos, qué sé yo, no sé. Pero yo no quería ir al colegio y no, no, no me mandaban, qué sé yo. Yo terminé de grande el colegio. ¿El primario? Sí, el primario, sí, sí. No terminé de chica. Mis hermanos, sí. Mis hermanos fueron. Ajá. ¿Es como que sentiste también esa falta de afecto en algún momento, la falta de los padres o de la madre? ¿Me habías dicho? Yo supongo que sí, Héctor. Para mí, mi mamá fue mi hermana, que, bueno, que también falleció hace unos años. No tengo ninguno de mis hermanos, éramos cuatro, pero fallecieron los tres. Y, bueno, yo creo que sí. ¿Y después de esa parte de la primaria empezaste a trabajar o...? No, no, no. Yo me iba con mi cuñada Chávez, que ellos eran los pastores, los papás, eran los pastores de una iglesia evangélica. Así que yo me iba con ella, con mi cuñada, que, bueno, después fue mi cuñada, ¿no? Éramos muy amigos. Ellos vivían enfrente de donde vivíamos en Bolívar. Cruzábamos un terreno para ir a jugar, me acuerdo. No tengo muchos recuerdos, pero, bueno, de eso sí. Y, bueno, y... ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Y mi infancia...? ¿Fue una infancia feliz? Sí, yo creo que sí. ¿Que sí? Yo creo que sí. Porque siempre estuve contenida, ¿no? Por mis hermanos, los amigos, esa familia, que después fue mi familia también, ¿no? De mi hermano y mía. Mi cuñada, que seguimos visitando, ¿no? Ellos están ahora en Juárez. Pero, bueno, sí. ¿Y tu primer trabajo, tu primera obligación? Mi primer trabajo, bueno, yo siempre quise ser enfermera. ¿Siempre? Siempre. En vida mi papá era pelear porque mi papá no quería. Decía, la enfermería era una cosa mala, ¿no? Que solamente hacía enfermería la gente, las mujeres de la vida o qué sé yo, no sé qué ocurrencia tenía, que no era. Porque como tenía que estar con gente desnuda y esas cosas, mi papá no le gustaba que yo fuera. Pero yo creo que nací para esto, para mi familia y para ser enfermera. Porque peleé, luché, después me fui a vivir con una de mis cuñadas y yo viajaba mucho a La Plata, que mi hermana vivía allá. Después, cuando se casó y se fue a vivir a La Plata, me iba sola, era muy independiente yo. Y, bueno, yo quería trabajar en el sanatorio y enfrente de lo de mi cuñada había una señora que trabajaba, no sé si era María del Carmen, me parece que se llama, o se llamaba, no sé si vive. Y entré como a Mucama. Y yo le dije, yo quiero ir a trabajar. ¿A qué sanatorio? Al hispano. Al hispano. Yo quiero ser enfermera. No me importaba nada, yo quería. Sí. Y a los 17 años me llevó a trabajar. O sea que una vida, ¿no? Sí, sí, de los 17. ¿Y terminaste de juzgar? Y terminé ahora. ¿Y la contigo como enfermera? Sí, sí. Estuve un tiempo sin trabajar cuando nacieron mis hijas porque yo no quise que mis hijas pasaran lo que yo pasé y no tener a mi madre. Ah, qué bien. Entonces, cuando fueron chiquitas, yo estuve con ellas. Sí, renuncié. Era como ponerme entre la espada y la pared porque la profesión la amaba y la sigo amando como amo a mi familia, ¿cierto? Pero bueno, fue difícil dejar, pero bueno, era más fuerte estar con mis hijas porque yo me iba llorando a trabajar y volvía llorando porque me parecía que no me la iban a cuidar como yo. Hoy es una carrera universitaria la enfermería. Sí, sí. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos no porque yo era una enfermera empírica, ¿no? Yo no tenía título. Claro. No tenía título. ¿Y te enseñaba la profesión a una enfermera mayor, digamos? Mirá, yo en ese momento no había internet tampoco. Claro. Con esto me delato, pero bueno, no había internet e hice un curso por correspondencia, me acuerdo, que aprendí las medidas de la insulina. No sé. Yo creo que no. Yo creo que habría que mirar mi legajo en los sanatorios. Fue completo el curso. Y gracias a Dios, no, no, no. Siempre pregunté, siempre tuve la humildad de aprender y preguntando. Gracias a Dios nunca me parece que me llamaron la atención por nada porque yo entré como mucama y timbrera primero. Que era en ese momento una timbrera, atender a la gente que necesitaba algo, una jarra de agua, una chata, lo que necesitaba. Era como la mano derecha de la enfermera, que era lo que yo quería, estar al lado de la enfermera. Y me acuerdo que como a los dos meses y pico me dijeron, Lili, ¿querés ser ayudante de la enfermera? ¿Realmente vos querés ser? Yo sí, más vale. Así que bueno. Eso es lo que querían. Era lo que quería. Era lo que quería. Sí, sí. Así que a los tres meses, más o menos, o cuatro, me parece que estoy diciendo demasiado, ya me largaron sola por los pasillos con la gente. Gracias a Dios nunca, nunca me equivoqué porque siempre pregunté. ¿Cómo fue la primera vez de una inyección? El pinchazo. Mirá, practiqué con una compañera, con Cristina, que era la enfermera de quirófano, me acuerdo. Ella estaba estudiando, nuevita. Y bueno, yo le hice y ella me hacía a mí para practicar. Pero yo me clavó, exacto de acordar, porque cada vez que nos encontramos nos reímos. Pero no sé, fue capaz que me pinchó la cola cinco o seis veces y quedaba la aguja colgando, ¿viste? Ah, mirá. Pero bueno, había que aprender. No, pero la gente no, gracias a Dios, no. Algunos empezaban con la almohada, dicen, ¿no? Hacían, a ver si está bien, a ver si está bien con mi hermano. Bueno, las prácticas mías fueron pobrecitos directamente sobre la persona. No hubo. Era tomar la aguja así, hacer así. Hoy día sí. Hoy día, bueno, el golpe no lo quieren, que yo sigo, la antigua. El golpe dice que no, porque se contamina la zona, pero bueno, hay que golpear en otra zona. Y bueno, yo practiqué. Pero si no volteas, es directamente el pinchazo. Y se hace con jeringa y todo, es muy cruento eso. No me gusta, no me gusta, pero bueno. Es la nueva técnica. Sí. Bueno, y has observado distintos tipos de actitudes en los pacientes, ¿no? El que le tiene miedo al pinchazo, el que está tranquilo, el que se pone durísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Que se dobla la aguja muchas veces. Bueno, no me pasó nunca, Héctor. Por la tensión del glúteo de la persona, ¿no? Sí, pero vos sabés que nunca me pasó eso, de se doblar la aguja. No, no, gracias a Dios. Gracias a Dios, no, no. ¿Te recordarás seguramente, entonces, a algunos médicos notables de aquellos tiempos? Sí. Cuando no había tanta tecnología. Sí. Cuando no había tanto auxilio para la medicina. Bueno, pero a los médicos, sí. Bueno, yo me acuerdo mucho de Pascual, de Guillermón, de... ¿De aquellos tiempos iniciales? Sí. Sí, sí. Con el doctor Carrera, que era el pediatra, con Landívar, con García Oste, que fueron los médicos de mis hijas. Claro, sí. Sí, ¿no? Una maravilla de médicos. Y esos médicos trasladaban también un poco su conocimiento a los enfermeros, ¿no? Ah, sí, sí. Esas dudas que no pueden tener. Yo me acuerdo que con García Oste, porque me tocó en todos los lados, yo estuve tanto como en pediatría, como en neonatología, o no sé cómo se llamaba en ese momento, a colocar el suero a los bebés. Me acuerdo que yo hacía como guardia, me llamaban cuando las enfermeras que estaban en el sector no se lo podía poner, y bueno, me llamaban para poner el suero. Habíamos aprendido a ponerle en la cabecita a los bebés cuando no tenían venas. Sí, los médicos colaboraban mucho, ayudaban mucho, sí. Por supuesto, es una labor que, al par de ser muy solidaria, pasa mucho por distintos estados, ¿no? Es decir, desde las angustias más grandes, cuando crees hacer y ves que no es posible, hasta las alegrías inmensas de devolverle la vida a una persona, ¿no? Sí, sí. Yo me enfermé en primer tiempo. Me agarró como una especie de depresión, me acuerdo, porque yo veía... ¿Somatizabas todo? Claro. Veía en una persona mayor, lo veía mi papá, en otro veía a mi hermano, mis hermanos. Y bueno, me enfermé. Me acuerdo que fue Guillamón a casa, que en ese momento estaba en lo de mi cuñada, yo viviendo, y me dice, no, Lili, así no. Dice, vos cuando cruzás el umbral del sanatorio, los problemas quedan dentro del sanatorio. Los mismos los de tu casa, cruzás el umbral de la puerta de tu casa, dice, y los problemas de tu casa quedan en tu casa. Dice, no puedes, si no, no vas a poder trabajar. Y bueno, un poco me ayudó eso. Me ayudó y, bueno, seguí. Y seguiste adelante. Seguí. ¿Has podido superarte, digamos, con algún tipo de curso o algo? Y bueno, hice el auxiliar de enfermería después, cuando dieron las chicas. Sí, sí, sí. Hice el auxiliar, terminé siendo auxiliar, no estudié más burla yo. Bueno, sí, sí. Pero sirvió, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo entré a trabajar, yo trabajé en el hispano 10 años más o menos. Bueno, renuncié antes y después, como no querían que me fuera, y me llamó, empezaba Guillermón y Pascual con las endoscopías, que fue cuando recién entraban las endoscopías. Y trabajé un tiempo ahí también, hacía la premedicación y preparaba a los pacientes para los estudios. Después pasaste por el policlínico. Y bueno, y después me fui al policlínico, estudié un tiempo, las nenas eran chicas, me acuerdo que renuncié de vuelta. Y bueno, cuando tenía unos años ya, las chicas eran más grandecitas. Entré, me llamaron, una chica conocida me llamó para cubrir unas vacaciones. Y bueno, y estuve casi 20 años. Hasta que se cerró, claro. Estuvimos 7 años, llegó 7 años de duelo. 7 años sin sueldo, 7 años, 7 meses sin sueldo. Y después me llamaron del hospital y bueno, nunca pensé que con mi edad, 56 entré, o 54 no me acuerdo, pero sin título me llamaban. Pero bueno, era un poco para pagarnos, para ayudarnos a pagar la jubilación, de podernos jubilar, porque quedamos una pila, quedamos sin trabajo. Éramos 50 empleados, 50 familias. Y bueno, estoy muy agradecida a la gente del hospital también, que nos llamó a trabajar. ¿Ha cambiado mucho, digamos, la profesión desde aquella enfermera, o aquella ayudante que iniciaste en tu labor, a la que se retiró? Es decir, por supuesto, la solidaridad, el sentimiento, el profesionalismo siempre es el mismo, pero los auxiliares, digamos, los elementos con los cuales... Sí, 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 ha cambiado todo, sí, 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 hay otras cosas, pero qué sé yo, después... Por ejemplo, un tensiómetro siempre... Siempre es el tensiómetro, la aguja, bueno, yo soy de la época, no, no es la misma, porque de la época mía las agujas se hervían, había que hervirlas, las jeringas eran de vidrio, había que hervir también, y bueno, era difícil trabajar con eso, ¿sí? Y hoy todo es descartable. Y hoy todo es descartable, sí, eso fue evolucionando, gracias a Dios, ¿no? Porque con las enfermedades que hay, no podría ser. También había algún tipo de enfermedades que se fueron erradicando, y otras enfermedades nuevas que fueron apareciendo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que fue un aprendizaje casi constante. Siempre.